Bueno, hoy tengo el placer de presentar a un egresado de nuestro programa de la maestría en estudios de Asia y África con especialidad en Japón que se llama Dr. Matías Chape Hipólito que recientemente terminó su doctorado en Japón. Matías Chape es investigador y docente de literatura japonesa y de traducción en la Universidad de Oaseda en Tokio donde realizó su doctorado sobre la relación entre la literatura japonesa y la latinoamericana. Tiene un máster en estudios de Asia y África como acabo de mencionar con especialidad en Japón por el Colegio de México y es licenciado y profesor en letras por la Universidad de Buenos Aires. También es editor de la revista Tokyo Poetry Journal y tradujo a Aigawara Sakutaro, Sakaguchiango, Yoshihara Sachiko y otros. Hoy nos va a hablar de México al principio de los tiempos, Latinoamérica y revisionismo en la literatura japonesa de la década de 1980. Bienvenido Matías. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muy contento de estar en otra actividad aquí en el CEA y esta vez en un horario más favorable para mí. Así que voy a empezar inmediatamente con esta conferencia que como bien ha dicho usted se llama De México al origen de los tiempos, Latinoamérica y revisionismo en la literatura japonesa de 1980. Voy a compartir mi presentación. Primero me gustaría contarles que esta conferencia, esta charla es una extensión de mi tesis doctoral y también parte de la conferencia ha sido publicada recientemente como un capítulo del libro East Asia, Latin America and the Decolonization of Trans-Pacific Studies además de que es la estructura para un libro que estoy escribiendo y que creo que va a tener el mismo título que esta conferencia que ya planeo editar con Lexiton Books. Bien, entonces para empezar, ¿de dónde surge esta frase? De México al origen de los tiempos. Quisiera empezar por esta cuestión. Por esta cita que yo he tomado de la novela Doge Dai Gemu del escritor Oe Ken Saburo. El escritor Oe Ken Saburo, también profesor, fue profesor invitado al Colegio de México entre 1976 y 1977. Esta es la primera novela que Oe escribe luego de ser invitado en el Colmex y básicamente la novela trata, el narrador está escribiendo una serie de cartas a su hermana en las cuales él le narra la verdadera historia de su aldea. Según él, la historia oficial es una historia falsa y él le quiere contar a su hermana la historia verdadera de esa aldea en que ellos ambos nacieron. La particularidad es que el narrador está escribiendo desde México y el primer capítulo de esta novela, la primera carta, se llama De México al origen de los tiempos. Es decir, esta novela que Oe empezó a escribir en México cuenta sobre un narrador que está escribiendo desde México una historia que viene a contestar la historia oficial, que viene a revisar la historia oficial. Es decir, en el plano diegético de la narración como extra diegético la novela se presenta como una crítica, como una revisión de la historiografía oficial que se había mantenido en Japón y que había sido unilineal y monolítica centrada sobre todo en la figura del emperador y del santoísmo. Entonces, como les contaba, una novela epistolar en que la narradora escribe una serie de cartas a su hermana en que narra la historia verdadera de su aldea natal. Oe explicó en momentos posteriores, en décadas posteriores que la influencia que le hizo pensar en esta novela fue el mural, el famoso mural de Diego Rivera Sueño de una tarde dominical en la aldea central. Lo que Oe quiso hacer en esta novela fue reproducir esta imagen de mosaico que Diego Rivera vendría a presentar en la cual todos los personajes de historia podían tener presencia. También en Doge the Game, lo que quiso hacer Oe fue presentar una historia donde no existiera una idea monolítica y única del discurso de la historia, sino que hubiese una revisión en la cual todos los protagonistas de la historia pudiesen estar presentes. Y por eso esta novela se presenta como una reivindicación de muchísimos personajes que han quedado ocultos o sepultados en la historia de Japón. Bien, todo esto, toda esta larga introducción para presentar esta mirada revisionista que tuvo la literatura japonesa de la década del 80 en algunos sectores de la década del 80 y es en la cual me voy a concentrar hoy. Sobre todo en los orígenes que tuvo esta mirada revisionista. Entonces el orden de la charla de hoy va a ser en primer momento una presentación de tres imaginarios recurrentes de Latinoamérica en la literatura japonesa que son los que me concentré en mi tesis doctoral y sobre todo en la tercera de estos imaginarios en el que estuvo basada esta idea de la revisión. En un segundo momento voy a explicar un vínculo intelectual clave que unió a Japón y a Latinoamérica entre 1960 y 1980 y en un tercer momento voy a dar ejemplos un poco más veloces de referencias a Latinoamérica en la literatura japonesa de esas décadas. Mi mirada va a ser menos en una obra específica y en detalle que en lo que Franco Moretti llama una mirada, una lectura distante, o en japonés endoku. Una idea de poder ofrecerles la mayor cantidad de obras posibles y un panorama de lo que estaba sucediendo en la época. Entonces empiezo velozmente con la presentación de estos tres imaginarios recurrentes de Latinoamérica en la literatura japonesa. Quisiera sobre todo hacer la salvedad de que estos tres imaginarios son una construcción teórica que yo hice para mi tesis doctoral y que sirven para ordenar un poco algunas ideas que existieron en Japón y Latinoamérica. No son de ninguna manera determinantes, en muchos momentos se han superpuesto, y también hay muchísimos contraejemplos de estas imágenes que yo les voy a presentar. Pero bueno, para entender un poquito cómo entendieron los japoneses a Latinoamérica, me parece que es un mismo. Les voy a pasar más brevemente sobre los dos primeros y más en detalle sobre los tres. El primero entonces es lo que yo llamé el imaginario primitivo de Latinoamérica en la literatura japonesa. El imaginario surge en el marco del expansionismo del Imperio de Japón, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, que tuvo como objetivo Asia, pero también las Américas. El énfasis está puesto en los recursos naturales de la región latinoamericana y en las condiciones sociales para ejecutar los procesos de proyectos de colonización. Es el producto, sobre todo, de relatos de inmigrantes y diarios de viajes de empresarios. A veces se estudian los relatos de inmigrantes y se dejan un poco de lado los diarios de empresarios que fueron finalmente los que pudieron publicar con mayor discusión sus visiones sobre Latinoamérica. Así que también ambos me parece que tuvieron influencia en la generación de este imaginario sobre Latinoamérica en Japón. Para traerles específicamente algunas imágenes, yo les traje una de estas revistas de las tantas que promovían o eran propaganda de las empresas para enviar migrantes japoneses a Latinoamérica. Esta en particular es de Colombia, es de 1930, pero hay muchísimas, sobre todo, les traje una de Colombia, pero hay muchísimas de Perú y Brasil. Y solamente para que vean algunas imágenes que contenían estas revistas y típicas imágenes de este imaginario primitivo, como son las plantaciones de café, de algodón, los barcos, el migrante que tiene éxito en Latinoamérica, etc. Estas imágenes van a ser muy recurrentes en la primera mitad del siglo XX, que van a trasladarse a la literatura, y algunas obras literarias van a nutrirse de estas imágenes creadas por el imaginario primitivo. Solo para mencionar dos, velozmente, la famosa novela de Ishikawa Tassoso Sobo, que se traduce como, la traducción literal es la gente, pero a veces lo traducen como los inmigrantes, en la cual se narra la historia de unos migrantes japoneses que viajan a Brasil en el marco de un proyecto del Estado que envía migrantes a Brasil. Un segundo ejemplo que les traje es el diario de viajes de Shima Saki Toson, el famoso escritor, muchísimo más famoso en ese momento que Ishikawa Tassoso, el diario de viajes Junrei, o Peregrinaje, de 1926, en el cual él narra su participación en el Pen Club en Buenos Aires, si bien la descripción del Pen Club son como dos páginas, y luego doscientas de toda la condición de los migrantes en Latinoamérica, justamente porque Shima Saki fue financiado por el Estado y viajó como un emisario, no del gobierno. Shikawa Tassoso, en cambio, viajó como un contestatario casi, del gobierno, fue muy crítico en esta novela, Sobo, de las condiciones que vivían los migrantes. Si bien en las secuelas de esta novela, unos años más tarde, va a cambiar ese parecer y dado el contexto en el que le tocó vivir y la censura, bueno, cambió su parecer. Todo esto para presentarles este primer imaginario de Latinoamérica en Japón y que tiene que ver sobre todo con la migración, sobre todo con la visión de la región como un recurso natural al cual podía, un recurso que podía explotarse a favor del imperio. Esto va a cambiar en la posguerra, primero que nada porque luego de la ocupación norteamericana, todo lo que tuviera que ver con el colonialismo japonés intentó, bueno, apaciguarse y borrarse. Así que surge lo que yo he llamado un segundo imaginario, el imaginario primordial. He elegido un nombre bastante similar, ya que este segundo imaginario viene un poco a borrar la parte, como les decía, social de los inmigrantes y histórica que envió a los migrantes japoneses a Latinoamérica, pero no borra del todo la imagen de alguna manera natural y primitiva de Latinoamérica. El imaginario se intensifica, como les decía, en el marco de la internacionalización de posguerra promovida por Estados Unidos y pone el énfasis en los destinos naturales y de aventuras, también en la diversidad cultural, como curiosidades culturales, las diferencias culturales con otras regiones de Latinoamérica. La particularidad de este imaginario no es que no surge de revistas de inmigración, sino que es el producto de enciclopedias, de guías y relatos de viajeros indotentiantes. Es importante mencionar que era muy difícil para algunas personas viajar en el marco de la posguerra en Japón, pero lo lograban solamente si podían tener el auspicio de editoriales o periódicos. Recién en 1964 se levantó la restricción para los viajes para los japoneses, para poder viajar libremente para los japoneses. Para que vean algunas de estas imágenes justamente les traje la primera enciclopedia a color o una de las primeras enciclopedias a color sobre Latinoamérica llamada Midori no Makyo, la frontera mágica de lo verde, lo traduje, en donde aquí vemos la imagen justamente centrada en la naturaleza, en un espacio casi que mágico donde puede uno tener una aventura que parece ser súper atractivo. También una guía de un periodista que viajó por toda Sudamérica y escribió un montón de curiosidades culturales que él encontró en Sudamérica, siempre desde una perspectiva un poco superficial, presentando, introduciendo estas cuestiones culturales diversas. En este marco yo pensé que también hay literatura que se nutre de este imaginario primordial, dos de ellas son por ejemplo el diario de viajes de Mishima alrededor del mundo, que hace una parada en un momento en Brasil, una parada extensa, es la parte más extensa del diario Brasil y él está fascinado por Brasil, este diario llamado La Copa de Apolo, sobre todo por el carnaval de Brasil. Y otro muy importante es, o más bien representativo, es el libro de Ishihara Shintaro, un rally de 10.000 kilómetros por Sudamérica, en donde, bueno, Ishihara justamente fue en moto recorriendo Chile, Brasil, Uruguay y parte de Brasil, perdón, Chile, Argentina, Uruguay y parte de Brasil, en donde, bueno, recorre un montón de lugares de esa región y tiene este tipo de aventuras como les contaba, y además es como, se presenta casi como una persona que resuelve todos los problemas, le rompe la moto y la regla, le intenta robar y se pelea y lucha contra los ladrones y los venses, entra a un bar y todas las mujeres quieren hablarle a él, bueno, hay una especie de casi que Indiana Jones, transformación de Indiana Jones en esta zona tan aventurera que era la que no a México. Bien, les traje sobre todo estos dos casos, el de Mishima y el de Ishihara, porque justamente ambos lograron viajar a Latinoamérica financiados, en el caso de Mishima, por el Asahi Shinbun, y en el caso de Ishihara, por la editorial que financiaba este libro también, para este rally. Entonces, de nuevo, para reincidir en esta cuestión de que no se podía viajar tan libremente a Latinoamérica, sino que había que hacerlo dentro del marco de algún proyecto editorial. Bien, esto para presentarles el antecedente de lo que es el imaginario periférico. El imaginario periférico, que es el que más me he concentrado yo y es el que la crítica literaria no ha tratado tan en detalle, los dos anteriores están más trabajados por críticos tanto japoneses como estadounidenses, el imaginario periférico surge de tras la victoria de la revolución cubana en 1959. Este, debemos recordar, es un periodo de gran, gran activismo político, o más bien de grandes movilizaciones políticas en Japón, por diferentes acciones que tuvieron que ver con el vínculo entre Japón y Estados Unidos. Para empezar, la firma del Tratado de San Francisco de 1951 y su reafirmación en 1960, o más bien este Tratado de Mutua Cooperación entre Estados Unidos y Japón en 1960, que genera una serie de movilizaciones enormes, las más grandes que vivieron en Japón, desde diferentes sectores políticos y sociales. También en este marco de los fines de 50 y 60, se dan ciertas movilizaciones estudiantiles que se llevaron a los años 67, 68 y 69 contra diferentes cuestiones, la mayoría de las cuales implicaban los vínculos cercanos entre Japón y Estados Unidos, sobre todo el establecimiento de bases militares estadounidenses en Japón. En este contexto también hay que recordar que Japón apoyó justamente en esta alianza con Estados Unidos a Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que se dio entre el 55 y el 77, 75, perdón. Y aquí es un punto importante porque la guerra de Vietnam va a ser un detonante que va a permitir a muchísimos escritores repensar la historia reciente de su país, a muchísimos escritores japoneses. De hecho, el sociólogo Okuma Eiji plantea que fue la guerra de Vietnam lo que hizo a muchísimos escritores japoneses reconocerse como victimarios en un conflicto bélico y no ya como víctimas, como se veían muchísimos escritores intelectuales de las bombas atómicas, por ejemplo. Entonces, la guerra de Vietnam viene a ser como este detonante para verse como victimarios, y revisar la historia reciente de hace 20 años atrás. El énfasis de este imaginario periférico va a estar puesto entonces en condiciones históricas y sociales de la región, en tanto periferia de la modernidad occidental. La revolución cubana va a ser una muestra de que en Latinoamérica suceden muchísimas más cosas que lo que estaban viendo las personas que lo describían como un recurso natural o las personas que lo describían como un lugar de aventuras, como dije en los imaginarios anteriores. Aquí les traje una foto que me proveyó justamente el sociólogo Umaeji en la cual se ve la imagen del Che Guevara en la universidad de Kioto ocupada por estudiantes en 1969. Bueno, la imagen del Che Guevara y de la revolución cubana va a ser constante en estos movimientos. Este imaginario periférico es el producto de publicaciones escolarizadas y diarios de viajes de intelectuales que participaron en eventos académicos y políticos. Entonces aquí ya tenemos también una diferencia sustancial en cuanto a los textos que formaron este imaginario. Un punto adicional en este origen de intentar revisar la historia de Latinoamérica en lugar de verla solamente como un recurso natural o como una fuente natural se da también un intenso a partir de la revolución cubana quiero decir se da una búsqueda también de antecedentes en Latinoamérica. A partir de la revolución cubana se pone un interés también en la revolución mexicana luego en las revoluciones del siglo XIX etcétera y un hecho fundamental en esta época para entender esa búsqueda del pasado desde México al origen de los tiempos como se titula mi charla es que en 1959 también fueron descubiertos los murales de la Catedral de Cuernavaca en los que están representados los mártires de Nagasaki temas que me lo aprovechó un arqueólogo también bueno y en estos murales lo que hay además de esa búsqueda del pasado es una conexión exacta entre Japón y Latinoamérica muchísimos siglos atrás los mártires nuestros mártires justamente había nacido en España y bueno entonces están allí todos representados y este símbolo este mural va a ser un símbolo de unión entre Japón y Latinoamérica justamente en el origen de los tiempos bien aquí he introducido entonces los tres imaginarios el marco teórico en el que yo he basado en mi tesis y ahora voy a ir sobre un vínculo específico que creo que fue muy importante para desarrollar este imaginario periférico luego voy a dar algunos ejemplos de la literatura japonesa de los 80 en donde esto está más explícito y desarrollado creo que los ejemplos son muchísimo más claros y van a ser mucho más veloces para que queden claros cuál es la influencia del imaginario periférico latinoamericano en Japón entonces empiezo por un vínculo intelectual clave que unió a Japón y a Latinoamérica además de toda esta unión con o más bien unión a nivel ideológico con la evolución cubana justamente por enfrentarse a digamos la alianza con Estados Unidos durante los 50 60 y 70 hay un hecho fundamental que unió o vinculó a Japón con el resto de Asia y África y luego con Latinoamérica y esto fue la conferencia de escritores de Asia y África Asia África Sakakaigi de 1958 esta conferencia fue en realidad o más bien es un resultado de la conferencia de Bangdung de 1955 la conferencia de Bangdung en la cual distintos estados asiáticos y africanos la mayoría de los cuales recién habían obtenido la independencia se reúnen con el objetivo de favorecer el intercambio económico y cultural o la cooperación más bien para enfrentar justamente el imperialismo el colonialismo favorecer la decolonización pensarse parte de un grupo que luego fue llamado el tercer mundo o a veces también el alter mundo y sobre todo en ponerse en conjunto en lo que fue el movimiento de países no alineados dentro del proceso de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética entonces a partir de esta conferencia de Bangdung en la cual participó uno de los escritores que voy a mencionar ahora se generaron también conferencias específicas de escritores la primera de las cuales fue en 1956 en Nueva Delhi y bueno esta conferencia de escritores se celebró anualmente hasta el 79 y luego esporádicamente 1956 entonces Nueva Delhi 1958 que es esta de aquí y en Tashkent en Uzbekistán en ese momento parte de la Unión Soviética en esta conferencia participaron siete escritores japoneses uno de los cuales fue J. Yoshie que había participado el único que había participado en la conferencia de Bangdung original en 1995 un escritor político vinculado a la literatura de la bomba atómica o Genbakubungaku el poeta y traductor Itosei el doctor historiador crítico literario viajero muchísimos cargos podríamos agregarle Kato Shuichi también profesor del Colegio de México además otros cuatro escritores menores voy a detenerme muy en detalle en esta conferencia y por eso quisiera detenerme en esta en esta diapositiva un poquito más y luego los ejemplos van a ver que van a fluir un poco más rápido pero es muy importante que entendamos esta conferencia porque para mí fue un vínculo muy muy importante entre Japón y Latinoamérica gracias a la influencia de estos escritores J.J. Itosei Kato Shuichi y otros luego de la conferencia de escritores de Asia y África del 58 se genera en Japón una asociación japonesa de contacto y cooperación con la CEA con la conferencia de escritores de Asia y África sin vínculo con el CEA en la cual se planea a nivel local formas o estrategias para conectarse aún más con este movimiento tercer mundista de un movimiento de países alineados que había surgido a partir de la conferencia de Banco entonces gracias a J.Yoshi Itosei Kato Shuichi etcétera se empiezan a generar contactos con la asociación de escritores de Japón la nueva asociación de escritores de Japón el gremio de escritores de Japón y aquí el descubrimiento que creo que he hecho el comité solidario entre Japón, Asia y África y Latinoamérica que era una asociación generada que se había creado en 1955 de hecho gracias a estos contactos con estas asociaciones a nivel local que habían logrado estos escritores que les acabo de mencionar arriba empiezan a participar dentro de este movimiento o más bien intentan acercarse a la conferencia de escritores de Asia y África otros escritores como Ishkabatotso ya que Siaco la menciono porque era un activista feminista y este es un proceso o todo esto que les estoy contando es un fenómeno bastante masculino Noma Hiroshi un escritor también vinculado al Partido Comunista que estuvo preso de hecho y luego también fue parte de las movilizaciones de los 60 Endo Yusaku un escritor famosísimo que creció en Manchuria y luego fue bautizado y escribió sobre el cristianismo o Takeshi Kaiko uno de los fundadores del comité en contra de la guerra de Vietnam conocido como Beheira sobre todo el caso de Ishkabatotso es importante ya que algunos investigadores olvidan que Ishkabatotso también tuvo actividades que vincularon a Japón y a Latinoamérica en este momento si bien él no viajó nuevamente a Latinoamérica como si lo había hecho en los 30 para escribir su novela entonces gracias a esta gracias a estos escritores y a este movimiento que se generó en Japón empiezan a incluirse o a considerarse la opción de incluir en la conferencia de escritores original de Asia y África a escritores latinoamericanos ¿qué pasaba? la conferencia original de escritores de Asia y África la de arriba la de 58 y la que sucedió cada año siempre hubo como reservas por incluir a los escritores latinoamericanos por diversas razones para empezar por el pasado o más bien la situación política que estaba sucediendo en Latinoamérica los constantes golpes de Estado y en cuanto a los escritores en particular bueno por el vínculo que estaban teniendo muchísimos escritores latinoamericanos con Estados Unidos y con Europa pensemos en los escritores del boom muchos de ellos no estaban vinculados realmente o comprometidos o con con ideas de colonizadoras o nada por el estilo entonces eso les generaba un ruido a las participantes de la conferencia de escritores de Asia y África y se demostraron reticentes sobre incluir escritores o invitar escritores latinoamericanos a las conferencias a las respectivas conferencias sin embargo luego de toda esta movilización y que la influencia postuló yo de algunos escritores japoneses en 1967 participaron 7 escritores latinoamericanos de la conferencia de escritores de Asia y África en Beirut esto además hay que sumar el hecho de que bueno durante este año durante los años anteriores también Cuba se había mostrado parte de los países no alineados entonces eso también hay que mencionarlo como una influencia importante que le permitió quizás a estos escritores de la conferencia de escritores de Asia y África sentirse más cercanos a lo que estaba sucediendo en Cuba en paralelo en 1974 se genera una conferencia de escritores de Asia y África y Japón es decir esta 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 influencia que ejercieron los escritores japoneses por ayudar o impulsar la inscripción de escritores latinoamericanos en la conferencia de escritores de Asia y África también les permitió tomar cierto protagonismo al punto de que se generó una conferencia de escritores propia en Japón la conferencia de escritores de Asia y África y Japón donde volvieron a incluirse otros escritores famosos como Nakano Shigeharu o Damakoto otro escribista pacifista o Eken Saburo los últimos dos de los cuales fundaron junto de Keishikaiko el Beheiren o Movimiento en Contra de la Guerra de Vietnam finalmente y aquí está el punto clave y perdón por toda esta larga explicación pero creo que es importante en 1981 se celebra en la ciudad de Kawasaki la conferencia cultural de Asia África y Latinoamérica entonces es en Japón y a través de estos escritores japoneses que Latinoamérica ingresa a este movimiento y se celebra la primera conferencia que incluye a escritores latinoamericanos y le da protagonismo a Latinoamérica dentro de este movimiento tercero bien todo esto para explicarles lo que para mí es un vínculo clave estas conferencias que se han ido sucediendo unas a otras y que han permitido que los escritores japoneses tomaran cierto protagonismo dentro del movimiento tercer mundista y también incluir a la vez a Latinoamérica dentro de ese mismo movimiento porque así como los escritores de la conferencia de la Cérea de África se mostraron reticentes por incluir a los latinoamericanos entre su movimiento de países tercer mundistas no alineados también había estado el debate sobre si Japón debía pertenecer o no Japón había sido justamente un imperio entonces el hecho de que ahora participara o desde originalmente desde el 58 participara en las distintas conferencias también había sido un eje de debate dentro de los escritores que participaban en estos eventos de hecho gran parte de los temas que incorporó Japón o que se vio obligado a incorporar digamos a los escritores japoneses fue el tema de la culpa la responsabilidad cosa que algunos escritores de las otras regiones lo veían incluso como positivo que pudiesen ingresar estos nuevos temas al debate dentro de las conferencias bien toda esta larga larga explicación para mostrarles lo que creo que es un punto central y además esto es un tema que está empezando a ser investigado tanto en Japón como en Estados Unidos luego les puedo mencionar algunos intelectuales que están tratando este tema hoy en día y es un tema de bastante importancia que nos da una visión nueva sobre los vínculos entre Japón y Latinoamérica y es sobre esto que yo me he centrado y que está centrado mi próximo libro como les he contado bien ahora voy a pasar a los ejemplos a la tercera parte de mi conferencia cómo se ve todo esto y todo lo que yo les acabo de mostrar y la imagen periférica dentro de la literatura japonesa de la época entonces cuáles son ejemplos de este imaginario de Latinoamérica en la literatura japonesa de 1960 a 1980 bueno justamente uno de los resultados más importantes de la conferencia de escritores de Asia y África explica la profesora Misata Mari que es la que se está encargando de esto aquí en Japón una de las que está investigando esto sobre todo fue que esta conferencia o esta serie de conferencias le permitió a los escritores viajar justamente yo les había contado que escritores como Mishima y Ishihara viajaron a Latinoamérica en el marco de proyectos editoriales que no podían hacerlo antes y la conferencia las distintas conferencias sujetas a la conferencia de Bangdung viene a permitirles a los escritores japoneses viajar a Latinoamérica y a otras regiones del tercer mundo entonces bueno uno de los géneros más importantes de literarios o narrativos que van a incorporar este imaginario periférico va a ser los diarios de viajes o los relatos de viaje Oda Makoto a quien ya mencioné uno de los activistas pacifistas fundadores del BGIREN va a escribir desde muy temprano en su viaje a México y por Mesoamérica y por el sur de Estados Unidos un diario de viajes que yo lo calificaría y voy a intentar generar esta categoría aquí en Japón como Mochilero Bungaku o literatura de mochileros porque precisamente lo que hace es recorrer como un mochilero de distintas regiones de Mesoamérica etcétera y vivir o convivir con comunidades de esas zonas como comunidades de pueblos originarios de cada una de estas zonas sobre todo él se concentra en el pueblo Hopi al sur de Estados Unidos pero también con algunos otros en Estados en México este libro está basado o más bien hay que mencionar que está muy influido por lo que en 1955 fue una casi que revolución a nivel de estudios culturales que fue la publicación del libro de Levi-Strauss Tristes Trópicos donde también se hace un viaje para convivir con una comunidad e intentar aprender de ella y se define Levi-Strauss define allí el concepto de antropología cultural a través del cual existirían estructuras profundas en todas las culturas que excederían una superficie y que acceder a esas estructuras de fondo nos permitirían entender vínculos entre diferentes culturas yo creo que algo similar se está haciendo aquí a través de esta literatura de mochileros como yo les planteaba además va a tener muchísima influencia esta idea de mochileros les puedo hablar después de otros ejemplos más contemporáneos uno de los cuales inclusive fue aunque con una mirada muchísimo más superficial Murakami Haru bien otro de estos relatos de viaje va a ser el de J. Yoshie a Cuba justamente donde describe sobre todo las condiciones económicas que tenía Cuba con Estados Unidos y también con Japón o bueno el de Kato Shuichi cuando va a México por primera vez en los 60 y luego cuando es profesor bueno él va a ser profesor más adelante en los 80 del Colegio de México pero él viajó por primera vez a México cuando estaba siendo profesor de la Universidad de British Columbia y dejó registrado ese viaje entre otras cosas en este libro El canto de la oveja que está traducido al inglés y por eso lo quería mencionar es un libro hermoso además porque bueno es un gran escritor Kato Shuichi su prosa es increíble y lo recomiendo muchísimo también quería mencionar finalmente otro diario de viaje que es el de Tomiyama Taeko Chunan Begitori Tavi Tomiyama Taeko era una artista también escritora pero sobre todo artista visual activista política que participó adquirió muchísimas luchas antiimperialistas antipatriarcales a favor de minorías se sumó al partido comunista después de la guerra justamente lo abandonó también viajó por el mundo se inspiró muchísimo en Diego Rivera en Siqueiro en Orozco difundió a estos muralistas por el mundo es una figura vanguardista por donde se la vea y también quería mencionarla ya que aunque no está vinculada a las conferencias que yo mencioné sí está conectada con la izquierda japonesa y con el antiamericanismo japonés de la época sobre todo también porque es una mujer y como ya les contaba me parece que este es un fenómeno que por los límites que tienen las mujeres en la política del momento sobre todo son personajes o más bien son escritores hombres lo que estoy mencionando y me gustaría mencionarla también a ella tengo un amigo además aquí en Japón Ibiya Takagiwa que se concentra y su investigación se concentra en esta artista y escritora bien además de estos diarios y relatos de viaje hay por supuesto ensayos narrativos como es el caso de El sonido de la corriente de la comunidad de Aceeco lo traduje de Mita Munezuke con su seudónimo Maki Yusuke esta es una versión de Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda donde bueno Mita Munezuke recorre también las mismas regiones del sur de Estados Unidos y norte de México y bueno también tiene una serie de encuentros así visionarios es un libro que siguen leyendo los japoneses de hecho muchos compañeros míos más bien gente de 30 años quizás en su adolescencia habían leído este libro de igual manera que lo había leído a Carlos Castaneda cuando tenía 15 años en este libro particularmente que también como el de Oda Makoto Mita Munezuke vive en comunidades o convive en comunidades de pueblos originarios de esta zona nos dice en este libro Mita Munezu que en el propósito ulterior con estas notas no es obtener un conocimiento propio de la antropología cultural la referencia aquí a Lévi-Strauss sino tener un encuentro con estos mundos indígenas como una oportunidad para imaginar y emancipar nuestras formas de vida resaltan nuestras porque habla de los japoneses entonces de nuevo se ve este acercamiento con lo primitivo y lo primordial pero sobre todo con lo periférico como una forma de aprender y de transformar a la cultura japonesa de igual manera va a pensar Tsurumi Shunsuke en su libro Guadrupe no Seibo donde también narra su estancia como profesor en el Colegio de México tanto Mita Munezuke como Tsurumi Shunsuke fueron profesores invitados al Colegio de México Tsurumi en el 72 y el 73 y Mita en el 74 y el 75 y Tsurumi bueno va a concentrarse sobre todo en los vínculos en las formas de aprender a partir de la historia mexicana distintos aspectos o reinterpretar distintos aspectos de la historia de Japón la Virgen de Guadalupe va a ser un caso ejemplar para él porque va a ser el modo en que el cristianismo la Virgen de Guadalupe va a ser el símbolo en que el cristianismo intentó ocupar o dominar a México o a Latinoamérica también pero bueno hay en la Virgen de Guadalupe una cierta resistencia a esa colonización entonces él está muy interesado este símbolo además de muchísimos otros es un libro espectacular para analizar esta cuestión de aprender de la cultura latinoamericana ahora voy a dar un ejemplo veloz de Tsurumi Shun finalmente también hay novelas históricas como las de Oe Ken Saburo la que les mencioné antes juegos contemporáneos pero también cartas a los años de nostalgia que la tenemos traducida al español y no al inglés donde se hace una especie de reescritura de la novela original que yo les conté al principio o también Jinsei no Shinseki Parientes de la Vida traducido al inglés como An Echo of Heaven en donde se narra la historia de una japonesa una mujer japonesa que fallece en sus dos hijos de manera muy trágica y ella decide transformarse en el cristianismo y luego mudarse a México donde empieza una nueva vida donde puede tener una segunda chance esa es más o menos la historia el cristianismo de hecho de nuevo va a ser muy importante tanto en Tsurumi como una manera de reinterpretar un poco la historia de Japón también en Jinsei no Shinseki y también por supuesto en una novela como Samurai de Endo Yusaku donde se narra la historia de la misión de Hasekura Sumenaga en 1612 que partió de Japón atravesó Nueva España y llegó a Europa entonces en estas obras que les mencioné en las últimas tres el cristianismo también se presenta un poco como una forma de cuestionar o de romper la lógica lineal que había tenido el shintoismo de Estado y basado en una idea lineal de la historia basada en el tenno del emperador por supuesto aquí hay muchísimo de sobreinterpretación por parte de los autores del cristianismo pero bueno quisiera mencionarlo como ejemplo claro de cómo a través de ciertos aspectos de la cultura latinoamericana estos autores logran reinterpretar la historia de Japón hay un momento particular del libro de Tsurumi Guadalupe no Seibo la Virgen de Guadalupe en donde Tsurumi de hecho va a la casa de Manuel Hidalgo de venida a museo y él allí ve el estandarte de la Virgen de Guadalupe con el que supuestamente Manuel Hidalgo habría llevado al pueblo a la independencia y él se imagina al ver ese estandarte de la Virgen de Guadalupe y recuerda su propio activismo político durante los 60 en las movilizaciones en contra del tratado de mutua cooperación entre Japón y Estados Unidos les traje no el fragmento sino dos imágenes que quizás son bastante claras una de las tantas imágenes aquí a la derecha de ese momento en que Manuel Hidalgo lleva al pueblo a la independencia y una imagen de una manifestación en la cual está Surumi aquí Kuenaki Kuenokai es la asociación que él participaba en contra del tratado de mutua seguridad de cooperación quiero decir y creo que esta imagen esta superposición de imágenes deja muy claro lo que estaba imaginando Surumi en ese momento y lo que él cuánto se sintió representado por lo que estaba sucediendo en Latinoamérica y lo que él había hecho que literalmente había sido un proyecto fallido un poco también este activismo que había surgido en los 60 y que bueno se traslada un poco a este imaginario que estos escritores viajeros ven en Latinoamérica y escriben sobre ello les traje finalmente una cita de Surumi porque me gustaría que quede muy en clara la postura que él tiene y creo que esta cita es muy clara respecto a todo lo que yo he dicho en esta conferencia y también es una de las citas que disparó de investigación así que para mí es muy importante también y por eso también la quería traer esta es una cita que condensa como ya les decía algunas ideas que les he presentado hoy es una conferencia que da Surumi Shunsuke en 1983 a la Asociación de Estudios Latinoamericanos aquí en Japón porque en paralelo con todo esto empiezan a surgir también instituciones que estudian Latinoamérica aquí en Japón y esta es una de ellas entonces nos dice Surumi en su en esta conferencia que es muy importante donde está en esta conferencia en laía de Estudios La cultura latinoamericana puede servir como catalizador para restaurar la cultura japonesa. Tal es la situación que vendrá ahora en adelante. Podemos reensamblar en esa esencia muchísimas experiencias que hoy nos resultan lejanas. La experiencia de la guerra, la experiencia de la bomba atómica, la experiencia de los coreanos que fueron convocados por nosotros, la experiencia de la ocupación, entre otras. Todo mediante el estudio de las tantas formas en que se ha desarrollado la cultura latinoamericana. Así que enfrentaremos este dilema de ahora en adelante. Esta visión súper optimista de Latinoamérica de parte de los japoneses, creo que condensa muy bien todo lo que les he explicado, toda esta historia, este devenir de la imagen periférica e identificación con Latinoamérica, que por supuesto, como ya les digo, tiene un alto grado de idealización, pero que fue un vínculo muy importante entre ambas regiones, y que creo que es en lo que yo me quiero enfocar. Bueno, es en lo que se va a enfocar mi libro, y quiero seguir enfocándome de verdad a adelante. Sin embargo, ya para ir cerrando, de hecho para cerrar, el otro día el profesor Rosenberg me preguntó, bueno, ¿cómo hace uno para decir que no ha dado una, o evitar una narración tan hegemónica de lo que está diciendo en los escribios literarios? Yo les he traído también un contraejemplo de toda esta idealización de los escritores japoneses de los ochentos. Me refiero a la novela Seneno Yuraku, Un placer de mil años, en ese título, de Nakagami Kenji. Esta novela trata de seis hermanos, los hermanos Nakamoto, Nakamoto significa el origen del centro, dos de los cuales, Yasu y Shinichiro, viajan a Sudamérica. Yasu lo hace, Yasu había combatido en Manchuria, y quiere viajar a Sudamérica porque cree que allí puede reivindicar todo lo que no había obtenido, la victoria que no había obtenido en la guerra, digamos. Cuando llega a Latinoamérica, se hace, participa de una serie de movilizaciones políticas, y, spoiler, lo termina asesinando en una de esas movilizaciones. Shinichiro, en cambio, viaja a Sudamérica, luego de escuchar los relatos de una prostituta, de una amante suya, en Japón, que es descendiente de brasileros, y, bueno, escucha todas las fascinantes historias que esta mujer le cuenta, viaja a Sudamérica y resulta sumamente decepcionado, vuelve a Japón, sobre todo esta mujer le contaba las historias del Río de la Plata, todo lo que sucedía alrededor del Río de la Plata, y cuando vuelve a Japón, súper decepcionado por todo lo que vivió, se, después le renuevo, suicida bebiendo mercurio. Creo que estas historias de Yasuo y Shinichiro vienen a romper un poco con todas las idealizaciones que estaban planteando, no solo el imaginario del inmigrante que quería viajar a Sudamérica a hacerse rico, sino también toda esta idealización de las movilizaciones políticas, esta romanticización de la política que vieron muchísimos escritores de los 80 en Latinoamérica. El caso de Yasuo que fallece, o que más bien lo asesinan en la movilización en Sudamérica, es ejemplar. Asimismo, esta novela está influenciada muchísimo por Borges y por el boom latinoamericano. De hecho, toda la obra de la Academia está influenciada por estos escritores. La Academia entrevistó a Borges en 1984, y le confesó esta influencia que tuvo él, el escritor argentino en esta novela. Y sobre todo el boom latinoamericano va a ser determinante para Nakagami. De hecho, en un Taitan que tiene con Murakami Haruki en el mismo año en el 84, Nakagami le cuenta a Murakami que él se siente muy cercano a los escritores latinoamericanos, justamente por estar a las periferias de una modernidad literaria. Con los escritores latinoamericanos y con Salman Rushdie también. Entonces, Nakagami hace una especie de conexión entre él, como escritor japonés, los escritores latinoamericanos, Salman Rushdie en India, y los llama a todos hermanos, de un padre en común que es William Faulkner. William Faulkner como el típico escritor que está de alguna manera en las periferias de una literatura central, como en ese momento era la estadounidense. Menciono esto último porque a pesar de ser un contraejemplo de esta idealización que hacían Submissions o Eken Saburo de la política latinoamericana, a pesar de eso, Nakagami se sigue posicionando en una periferia en la cual se siente identificado con los latinoamericanos. Entonces, a pesar de ser un contraejemplo, como ya les decía, creo que se reafirma de todas maneras en el contraejemplo la imagen periférica o la imagen periférica que les presento. Bien. Con esto voy a cerrar mi conferencia. Solo quisiera, más que conclusiones, que recordemos, o que recuerden todo lo que dije, que Latinoamérica jugó un rol central para ciertos escritores japoneses de la década de 1980 en la reinterpretación de la historiografía nacional, que existió una simbiosis entre intelectuales japoneses y latinoamericanos para participar del movimiento del tercer mundo y cuestionar la categoría de modernidad occidental. Así que estas dos cuestiones creo que son, más que las conclusiones, las cosas que me gustaría dejarles de esta conferencia y las que quisiera focalizar, no, en mi libro. También que me encuentro constantemente aquí en Japón, revisando cómo cambió el imaginario periférico, con los anteriores también, el primitivo y el primordial, en las últimas décadas. Es decir, hoy en día es muy difícil, yo diría que muy pocos japoneses jóvenes vinculan a Latinoamérica con esa movilización política. Más bien lo vinculan, si tuviera que elegir un representante, más que el llevar, yo diría que Messi. O bueno, cómo las industrias culturales han incluido para que sea otra la imagen de Latinoamérica actualmente. Así que esta es, supongo que mi próxima investigación, o para dónde voy a ir en los próximos años, digamos. Sin embargo, el imaginario periférico sobrevive, y esto lo comprueba, por ejemplo, esta colección de cuentos es el traductor Noeya Fumiyaki, el más importante traductor japonés del español al japonés, esta selección de cuentos latinoamericanos del siglo XX del 2019, que tiene justamente la imagen de Diego Rivera, que tanto había influenciado, perdón, a Oe en su novela. Así que todavía sobrevive esta imagen periférica, y por ende creo que vale la pena seguir estudiándola. Y con esto, bueno, cierro mi conferencia de hoy. Les dejo la bibliografía, porque no hay demasiada bibliografía sobre esta imagen periférica, estos vínculos con los movimientos del tercer mundo, y me parece que es importante para los que les interese en este tema, que puedan sacar un screenshot de lo que pueda, consultar a estos seguidores que sí tratan esta cuestión. Y con eso, bueno, cierro mi conferencia de hoy, les agradezco a todos su tiempo, y desde ya, responder cualquier pregunta que crean pertinente. Gracias, Matías. A ver, si hubiéramos estado en vivo, hubiera dicho que la gente que nos está mandando preguntas por Facebook tiene que esperar, pero dado que todos estamos a distancia, y para dar más tiempo a los asistentes virtuales a pensar en sus preguntas, pueden levantar sus manos, pero yo voy a ir preguntando las preguntas que ya hemos recibido en Facebook al Dr. Chiappe, y ustedes también pueden levantar sus manos virtuales y podemos seguir así. La primera pregunta, Matías, es este. Lenín Gutiérrez Cervantes pregunta, dice, en su presentación nos ha mencionado libros del siglo XX donde se habla de Latinoamérica. Me gustaría saber si existen ejemplos de libros o revistas de periodos anteriores donde aparecen representaciones de nuestra región, tal vez periodo Meiji o incluso anterior. Bien, bueno, gracias por la pregunta primero. Efectivamente, en el periodo Meiji la mayor cantidad de publicaciones que van a vincular a Japón con Latinoamérica son las que tienen que ver con la migración, todas estas revistas que son muchísimas de estas publicaciones de investigadores que, perdón, de comerciantes y entrepreneurs que viajaban a Latinoamérica para imponer o más bien colonizar la región. Pero yo he encontrado también algunas menciones a Latinoamérica previas, inclusive en el periodo Edo, el famoso estudioso confuciano Arai Hakuseki en sus diversos textos, bueno, ahora no recuerdo los años exactamente, principios del siglo XVIII, él escribe una serie de tratados los cuales se basa por ejemplo en el mapamundi de Mateo Ricci o en sus conversaciones con los demás misioneros y ahí ya hace menciones de Latinoamérica en muchos momentos bueno, reproduciendo lo que decían los europeos de Latinoamérica justamente. Particularmente recuerdo uno de Arai Hakuseki en el que se hace una mención de diversas leyendas latinoamericanas o más bien ideas que se tenían de Latinoamérica que en ese momento ni siquiera era Latinoamérica paréntesis no era Latinoamérica sino las Américas como por ejemplo que en la Patagonia había gigantes o que en Cuba había hombres que manejaban el fuego con las manos etcétera ese tipo de leyendas también están reproducidas en estos textos japoneses del periodo Edo así que yo les mencionaría ese ejemplo quizás como quizás anterior al periodo Meiji pero sobre todo luego del periodo Meiji yo diría que las publicaciones vinculadas a la migración ok tenemos una otra pregunta y de sus pasos las preguntas a Adrián y Marta Marcela López Bravo pregunta de hecho es algo que yo pensé cuando estabas hablando de Isharra y sus viajes en motocicleta ¿podría el libro de Isharra en Sudamérica compararse con el diario en motocicleta de Che Guevara? sí yo creo que sí podría compararse sin embargo el libro de Che Guevara a ver fue publicado como libro en los 90 92 creo o algo así y traducido a japonés mucho después es decir yo creo que Isharra sí tenía conciencia del viaje de Che Guevara por Latinoamérica pero no estaba todavía publicado en forma de libro de hecho coincide demasiado sin embargo si el Che Guevara había visitado Japón el año antes de que Isharra viajara a Latinoamérica de hecho es muy famosa la visita del Che Guevara a Japón sobre todo su viaje a Hiroshima así que sí hay un vínculo sí hay un vínculo pero no sé si directo sí capaz hay una idea una toma de cierta imagen quizás Isharra estaba interpretando al Che Guevara más bien como un rebel no tanto como un revolucionario es más a ver si me dan un segundo voy a lo tengo aquí el libro de Isharra por eso no sé si llega a ver aquí a Isharra en su viaje por Sudamérica con su pose súper rebelde no sé si lo llegan a ver pero bueno la cosa me dice y nada que ver al migrante que viajaba él era una especie de justamente de hombre rebelde y si yo tuviera que vincularlo más que con el Che Guevara lo vincularía con alguien algo igualmente importante de la época que fue la película de James Dean Rebelde sin Causa también del 55 así que lo vincularía más con esa fuente me parece de hecho Isharra va a ser muy influenciado por este cine de por ejemplo Rebelde sin Causa para su novela famosa de 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 la época Tayo no Kiseksu donde también se representan a ciertos jóvenes rebeldes una novela muy importante de la época donde se da cuenta de una juventud rebelde etcétera pero no creo que lo pensaba en términos de revolución sino más bien como rebeldía de contestación creo que lo veo en esos términos me excedí un poco en esta respuesta pero me resultó interesante cuando pusiste la foto perdón que te interrumpo Adrián pero me hizo pensar en una foto muy famosa de Stu Sutcliffe el amigo de John Lennon que murió antes de que el grupo se hizo famoso se ve exactamente igual de hecho la postura y los lentes el saco de piel y todo como que no me hizo pensar de inmediato pensé en esto perdón Adrián te doy la palabra ¿allí me escucho? ok no sé muy bien cómo empezar tengo como varias ideas e inquietudes obviamente no las puedo presentar todas voy a tratar de reducirlas a tres una de ellas es una pregunta muy clara y concreta las otras dos quizás iban a exigir un poco más de elaboración entonces creo que las voy a hacer todas por separado la primera que es la más fácil la más sencilla aunque no presente en orden cronológico los temas es puesto que hubo un momento en el que algunos escritores japoneses sintieron digamos o romantizaron a Latinoamérica y como mostraste incluso una cita que buscaba prefigurar un momento en el que el contacto con Latinoamérica ayudara a ensanchar los horizontes etcétera ¿te encontraste algún caso en el que alguno de esos escritores en algún momento hiciera referencia mención o tratara de elaborar a partir de la noción de la raza iberoamericana de Vasconcelos? ¿Querés hacerme la pregunta? Está primero y ya después voy a los otros Sí Surumi lo menciona de hecho no recuerdo ahora exactamente el análisis pero qué hace pero sí está la cuestión de la raza también imítame en eso que también es decir es una cuestión importante porque también aquí hay otra cuestión de fondo y es que en esta época ante esto también lo explica muy bien el sociólogo Okuma Eiji ante la caída de este movimiento de izquierda ante las movilizaciones que habían sucedido en Japón y que de alguna manera habían resultado fallidas en contra de la unión entre Japón y Estados Unidos bueno gran parte de la fuerza política se trasladó a otras luchas a las luchas feministas a las luchas por minorías étnicas justamente de hecho Nakagami Kenja que mencioné la parte de una comunidad una minoría y muchísimos escritores de esta década también en este ímpetu revisionista van a reivindicar justamente minorías étnicas dentro de Japón como son los Burakumin los Ain etc. entonces en ese afán también se va a intentar hacer una interpretación de la raza o de cuestiones raciales en otras regiones en América también y sobre todo el mestizaje de hecho la Grigia de Guadalupe se presenta como un importante símbolo del mestizaje además como los Morales también aparecieron y algunos Morales en la época estaban relacionados con el propio Vasconcelos por eso fue la pregunta pero ok bien ahora los otros dos creo que más que una respuesta concreta van a exigir que que desarrolles tu postura tus reflexiones acerca de ello una de ellas es tiene que ver con estos primeros estas primeras conferencias de escritores de África y Asia y que tuvieron inicialmente reticencias para incorporar a autores latinoamericanos y allí viene un tema que es creo interesante que normalmente todos damos por sentado no importa desde que lugar del mundo y es que se es decir se equipara se hace una analogía gratuita entre tercer mundo y pueblos digamos víctimas que están en procesos todos de colonización ¿no? todo todo como un paquete que nada más son intercambiables las etiquetas y claro lo que sucede es que 50 60 y a veces en algunos casos incluso 70 muchos países en Asia y África están apenas logrando la independencia cuando en Latinoamérica ya teníamos más de 100 150 años entonces ya no era un tema ¿no? ya no era un tema pero desde luego va avanzando el mundo el auge de un montón de cosas la literatura poscolonial en particular en estos momentos y es como si eso exigiera no exigiera pero motivara que incluso condicionara que la manera en la que distintos escritores en el mundo se visualizan a sí mismos como para no sé incorporarse algún tipo de movimiento agenda etcétera no sé qué piensas sobre eso o cómo lo ves de hecho yo acuerdo perfectamente con lo que vos decís si intenta englobar dentro de una de un concepto de una categoría muchísimas particularidades que no necesariamente están vinculadas y justamente las de Asia de regiones de Asia y África que participaron originalmente desde la conferencia de Bandung creo que lo mencioné eran países que recién habían obtenido la independencia y que los diferencian muchísimo de lo que sucedió en Latinoamérica pero también de lo que sucedió en Japón que había sido un imperio hace 10 años atrás sin embargo Japón y Latinoamérica sí se vinculan mucho más precisamente por no ser parte de de esos países que recién habían tenido la independencia entonces esta conferencia de alguna manera también ellos son parte de la periferia de esta periferia los japoneses eso los hace identificarse todavía más creo que esa es mi opinión por otro lado esto lo explica muy bien J.I.O.G. en su diario sobre Cuba y aquí bueno él está intentando explicar cómo aunque creo que lo menciona de hecho sobre la independencia en los países latinoamericanos los países latinoamericanos obteneron una independencia política pero la independencia económica no necesariamente entonces la independencia económica digamos la colonización que todavía mantiene Estados Unidos o diferentes regiones de Europa en Latinoamérica sigue vigente según J.I.O.G. y eso mismo él veía también en Japón veía cómo los estadounidenses si querían ponían bases donde querían si querían manejaban la economía como querían japonesa etcétera entonces en esa identificación creo que sí uno podría permitirse ciertas libertades en el momento de unir a todas estas regiones que yo acuerdo con vos igual que son sumamente disímiles y que hay que tener en cuenta sus particularidades no sé si eso responde un poco sí obviamente es un tema muy complejo en el que uno se puede quedar no horas días ¿no? porque claro en realidad esto supone más de una periferia con respecto de un mundo lingüístico ¿no? son todos periféricos con respecto de la anglofonía más o menos porque Salman Roshi que mencionaste que si bien es indio escriben una lengua en la que lo va a leer todo mundo ¿no? como algunos escritores africanos pero ok paso a la siguiente ¿no? porque si no este no voy a dar espacio a los demás también este creo es un tema que normalmente damos por sentado y que se percibe también creo que es un poco inevitable que suceda ¿no? pero vamos en algunos de estos autores no la última cita que tiene el desencanto y los dos terminan muriéndose pero digamos en otros en la mayoría quizá del corpus que manejas como parte de esta idealización sobre todo si hay viajes a Latinoamérica a distintos lugares hay una suerte de como digamos una dinámica de exotización esto lo digo porque claro cuando uno estudia India Japón China etcétera uno es muy sensible y siempre trata de evitar o criticar cuando alguien está exotizando Asia África etcétera pero no podemos ver cuando sucede a la inversa que si sucede ¿no? sucedió eso yo tengo claramente el caso de Paramahamsa Yogananda un famoso guru que vino a finales de la década de 1920 y la manera en la que él representaba y se tomaba fotos en México era exactamente igual que lo hace un turista en el Taj Mahal ¿no? es decir esto es un lugar exótico etcétera exactamente igual ¿no? y él ya estaba en California no es que venía directamente de la India estaba en California o sea el país vecino ¿no? y de todas maneras sucede esto ¿no? es decir el proceso o los fenómenos de exotización son muy complejos no sé si se pueden evitar porque pasan por un montón de cosas ¿no? sobre eso ¿qué qué tipo de reflexión podrías compartir? bien luego de vivir en Japón varios años yo me di cuenta que muchos estereotipos se tenían siendo reales también a veces pero bueno para ser más concreto en cuanto a a tu pregunta sí hay un nivel de exotización muy grande y una romanticización que además se concentra en la pobreza a veces lo cual es bueno puede resultar muy difícil ¿no? como estos escritores que están como que reflexionan demasiado sobre la pobreza y se sienten muy inspirados por gente que está en la calle pidiendo no sé este tipo de cuestiones ¿no? de todas maneras yo creo que estos escritores son bastante empáticos con lo que está sucediendo de hecho toda la filosofía de Tsurumi Shonsuke se basa en una categoría que es la de Kyokan que significa empatía y bueno justamente lo que intenta él hacer es cómo acercarse a estas personas o a estas otras regiones digamos entendiendo la situación ¿no? entendiendo la situación intentando ver qué es lo que está sucediendo en sus vidas específicamente aunque haya una exotización inevitable por lo menos entender qué es lo que está entenderlos como personas como individuos que están en una situación contextual determinada entonces yo los veo como comunidades intelectuales que sí exotizaron mucho a Latinoamérica que sí tienen una mirada muy romántica pero no los veo como intentando avasallar la cuestión intentando entender en todo caso lo que está sucediendo pero sí sí los ha llevado a comparaciones que bueno yo como latinoamericano leyéndolo digo no sé esta gente me parece que está muy muy confundida de hecho hoy Ken Seguro por ejemplo da una conferencia muy famosa en 1986 que se llama Japan's Dual Identity yo la leí en inglés y de hecho no sé si no fue en inglés y y bueno ahí él explica que Japón es un país del tercer mundo cuando él dice Japón es un país del tercer mundo él plantea esa es la frase que dice Japón es un país del tercer mundo en 1986 donde Japón estaba digamos gozando de toda la gran periodo de crecimiento económico que había obtenido en las décadas anteriores si bien bueno iba a haber cierta caída en los años posteriores pero me parecía como bueno cómo está comparando o este país que es claramente Estados Unidos estaba teniendo miedo de que lo superara a nivel económico con una región como la Latinoamérica que estaba atravesando de hecho los periodos los peores procesos dictatoriales y económicos que sucedieron en los 70 y 80 entonces bueno ese tipo de romantización y idealización yo intento tomarlas con bueno intento entender también la situación en la que estaban los escritores japoneses y ponerme un poco en la empatía de Ikkyokan de mi lado de que estaban intentando cambiar su propia historia y bueno vieron muchísimas cosas que querían ver también en la situación latinoamericana así que yo creo que bueno hoy ya pasaron 30 o 40 años de esa situación y me permite mirarlo desde otro lado sin ser tan crítico sobre esa idealización de hecho yo me concentro en en que ha funcionado como un canal de contacto muy importante más que nada a partir de estas imágenes que hicieron estos escritores de este imaginario periférico sobrevivió hoy en día otra visión de latinoamérica que creo que igual es muy importante si no muchísima gente capaz se hubiese quedado en Japón con una idea de latinoamérica que que ni siquiera contemplaba la idea de la pobreza la idea de los problemas económicos que afectan a nuestra región o lo que fuera no sé si eso responde un poco no puede yo sé que no era fácil gracias ok pues vamos a pasar a marta la palabra después abril y después la doctora tanaka después si hay tiempo voy a hablar yo otra persona puede preguntar preguntas buenas noches muchas gracias por la presentación quisiera saber si hay ejemplos de literatura producida por mujeres japonesas que hayan viajado como mochileras o también como no mochileras porque bueno creo que evidentemente la experiencia femenina de viaje está condicionada por muchos factores por ejemplo la seguridad o la falta de seguridad en los países a los que se viaja entonces esa es mi pregunta muchas gracias Matías si quise mencionar justamente algunas escritoras mujeres porque creo que es un fenómeno muy centrado en escritores hombres hay muchísimas cuestiones que implican por qué no escribían mujeres dentro de este imaginario una de ellas puede ser la seguridad como mencionaste también el hecho de que las mujeres en la política japonesa están muy limitadas en la época y también hoy pero creo que la escritora que mencioné Tomiyama Taeko esta artista que además escribe es un caso muy claro de casi que mochilera la verdad que esto de mochilero Bungaku que estoy intentando definir todavía no es un tema que lo tenga muy desarrollado todavía todavía no tengo demasiados escritores compilados aunque yo tengo varios ninguna mujer por el momento pero sí Tomiyama Taeko me parece que viaja con esta misma intención de intentar vivir con las comunidades de intentar visitar diferentes lugares y entender lo que estaba sucediendo etcétera también recuerdo otra otra viajera que vivió en México creo que en los 60 y se quedó luego en México llamada Kuro Numa Yuriko Kuro Numa Yuriko que era una violinista una violinista bastante famosa que bueno fue a aprender en México o de la cultura latinoamericana y ya le digo que se quedó a vivir en México y aprendió mucho de la música allí del arte allí y escribió varios libros sobre su estancia en México no sé si lo hace exactamente en estos términos de mochilera tengo que definir esto mejor pero no sé si lo hace en estos términos pero sí sí claramente se digamos tomó la decisión de vivir en México y experimentar la cultura lo más que podía a pesar de cualquier discurso que podía presentarse en términos de seguridad etcétera muchas gracias Matías tenemos otra pregunta breve de Sandra Galarza Chacón que pregunta ¿cómo nos miran ahora los japoneses en esta pandemia? que es algo que estuvimos hablando antes de que abrimos el foro sí un poco fuera de tema pero creo que es nos miran como los posibles a ver ¿cómo nos miran a quiénes? ¿a los latinoamericanos? si es a los latinoamericanos yo creo que nos miran como parte de un grupo que son los extranjeros y particularmente en el contexto de la pandemia hay un discurso muy fuertemente establecido en el que el virus el coronavirus está siendo traído a Japón por los extranjeros y allí los estrictos controles que hay en las fronteras hoy en día en Japón sobre todo de países quizás considerados del tercer mundo hoy en día el sur global más bien como se llamaría hoy en día que capaz tienen condiciones de salud o infraestructura muchísimo menos desarrolladas que otros países europeos o Estados Unidos por ejemplo si bien Estados Unidos tiene una situación crítica en la pandemia también entonces esto es solo un discurso pero creo que nos miran como un potencial como un caso al tener cuidado en el momento de que el virus ingrese a Japón es un poco fuera de tema esta pregunta por eso me resultó un poco extraña pero pero sí creo que hoy en día los japoneses tienen esta idea muy muy cerrada sobre cómo cómo manejarse con respecto a los extranjeros de hecho el estricto control de fronteras creo que es prueba de eso nosotros estamos sin poder recibir extranjeros aquí en Japón desde marzo 2020 nadie puede ingresar aquí a Japón que no sea residente japonés abril te veo en frente de la doctora tanaca pero si no me equivoco la profesora tenía su mano levantada antes que usted si si no hay problema profesora tanaca quieres preguntar tu pregunta y después abrir y después a Tommy doctora que pase la profesora primero sí doctora yo creo que todavía tienes tu micrófono apagada ahora sí me escucha sí sí bueno este el tres imaginarios que tú mencionaste los primeros fuertemente influenciada por la experiencia de colonización y por lo tanto Brasil que es la más que nada ¿no? y la de segundo que es de aventureros viajes y es un poco como interés de Japón en esa época se escribía también a través de todo ruta de seda y en fin muchos textos similares se escribía ¿no? y la de el tercero imaginario periférico esto me parece que tiene mucho centrado en la literatura relacionada con México los autores que han estado en México o todo caso asociada incluso Marcuba también puede ser en esa misma época del imaginario periférico había otros como por ejemplo día de comunicación que eran padres jesuitas padre Andrade de Colombia y de supongo que habría otro tipo de proyección de latinoamérica en Japón en Japón y luego había la experiencias de los inmigrantes en Brasil en ciertos momentos quizás de la guerra y de la posguera inmediata y secuencia secuela de esa división y de la identidad más bien hacia la corriente derechista conservadora de Japón también mantiene vínculos y a veces hay una revivarismo derechista en Japón tiene origen por ejemplo de experiencia de los conservadores japoneses en Brasil bueno como que hay un reciclaje de cierta adoración del pasado glorioso que sea extratemporánea pero que resulta que para los japoneses que viajan en esa época y ve la persistencia de esa actitud lo impresiona y lo re-exporta digamos Japón por ejemplo entonces a mí me parece que este si se habla de imaginarios de en Japón de Latinoamérica pero habla que de un poco como que si es Latinoamérica o como alguna más este hay que delimitar o no este es mi comentario o pregunta qué dirías bueno muchas gracias profesora Tanaka por el comentario que voy a incorporar seguro a mi libro como hacer estas distinciones que usted está mencionando o más bien enfatizar estas distinciones que usted está mencionando gran parte de mi investigación se basa en investigaciones que usted ya hizo de hecho así que usted ha sido una gran influencia para mi investigación sobre todo la de Tsurumi o de Sekizano sin embargo también creo que sí es decir el concepto de Latinoamérica es muy complejo y también abarca diferentes regiones y espacios que son muy disímiles pero es cierto que muchos de estos escritores no sólo están hablando de México de hecho gran parte de la literatura o de la escritura que hace Mita Munezuque por ejemplo sobre todas estas cuestiones que yo les acabo de mencionar son sobre Bolivia o sobre Brasil él va a hacer una comparación muy muy en este libro que yo les mencioné recién que usa el seudónimo él va a hacer una comparación entre el carnaval de Brasil justamente y algunos rituales funerarios de India también comparándolos con algunos matsuri de Japón es decir no creo que solamente se reduzcan a la experiencia que tuvieron en México si bien la experiencia mexicana va a ser central va a ser sumamente importante para ellos así que creo que hay algo que excede a la cultura mexicana en este imaginario periférico si bien sin duda hay una serie de diferenciaciones que hay que hacer en cuanto a la región latinoamericana y ese concepto de latinoamérica que ya de por sí es una construcción y también bueno sí por supuesto hay otras vías de comunicación sobre todo aquellas vinculadas sea la migración sea la migración de japoneses en Brasil Perú o en otros lugares de Sudamérica o Latinoamérica y también migrantes en Japón como es el caso del padre Andrade que vivió aquí en Japón y bueno creo que también ese es un vínculo importante es muy importante la migración hacia uno y otro lugar en el vínculo entre Japón y Latinoamérica yo diría que es el vínculo más importante que tenemos entre Japón y Latinoamérica sin embargo mi investigación está concentrada en otro aspecto que me parece que se ha dejado un poco de lado en esta centralidad que ha tomado la migración en los estudios transpacíficos entre Japón y Latinoamérica y creo que me quise concentrar en los vínculos que existen desde la literatura japonesa o desde otros aspectos de otros ámbitos y que bueno sustentan otro tipo de conexiones entre Japón y nuestra región entonces sí, sí desde ya que yo en ningún momento podría deslegitimar la importancia que tuvieron los canales de comunicación sustentados en migrantes para una y otra región sino que bueno quería justamente mencionar otros canales de comunicación quizá periféricos entre ambas regiones Abril y después a Tommy Gracias por la conferencia profesor bueno yo quería saber en medio de este contexto dialógico entre Latinoamérica y Japón ¿cómo se inserta la literatura Nikkei en Perú y cómo ha sido su recepción en Japón si es que ha habido una recepción de ella? Gracias Sí, la literatura Nikkei sobre todo en Perú y en Brasil tiene un gran interés por los japoneses yo creo que hay un interés por saber por reivindicar algunas minorías en algunos casos pero también por ver cuál es la mirada que se tiene de Japón en otros espacios como pueden ser Perú o Brasil y a ver hay dos cuestiones una tiene que ver con los escritores que escriben desde Perú o Brasil muchos de esos no se llegan a traducir al japonés algunos escriben en japonés pero en general escriben para el contexto local donde ellos producen que es Latinoamérica y los que se llegan a traducir al japonés son más bien dentro de campos universitarios de investigación más específicos si bien hay investigadores que están intentando reivindicar la literatura Nikkei justamente o bueno algunos inclusive lo consideran parte de la literatura japonesa lo llaman parte de la literatura japonesa esto es un debate que existe hoy en día en los estudios literarios contemporáneos una de mis directoras de tesis de hecho se enfoca en literatura Nikkei en Brasil si te interesa el tema ella publicó el año pasado un libro llamado Los contactos entre Perú y Japón la literatura Nikkei está publicado en Perú y la autora es Mato Shigeko ella es como ya les decía una de mis directoras de tesis así que ahí podés encontrar muchísimos datos sobre esto está publicado en español además ella habla español perfecto y también está la cuestión de la influencia que tuvo la migración Nikkei vista desde Japón y esto esto es un poco hay dos cuestiones una cómo se ve al migrante a lo lejos pero también cómo se ve al migrante que ha regresado el verbo ya es medio complejo pero que ha regresado a Japón lo que se suelen llamar los Dekasegi los migrantes que han por ciertos ciertos subsidios del Estado que hubo entre los 80 y los 90 esos subsidios facilitaron que ciertos migrantes llegaran a Japón para trabajar aquí entonces de repente en la literatura japonesa también hay representaciones de descendientes de peruanos o brasileros o de otros lugares de Latinoamérica en Japón eso también es importante entonces empieza a haber en la literatura japonesa personajes que son bueno justamente descendientes de japoneses en Japón y eso implica un análisis o un más bien un rastreo de la historia de la comunidad Nikkei en otras regiones también antes de Japón hay una novela no están traducidas pero hay una novela que he leído que se llama Wild Soul Wild Soul sería pero en catacana y y que trata precisamente de unos migrantes de Perú que ellos quieren volver a Japón para vengarse del emperador por haberlos dejado una especie de parodia y y bueno es una especie de parodia ataque a la historia oficial de los migrantes justamente es contemporánea ya no es tan agresora la novela porque pero bueno sí ha sido ampliamente leída el escritor es Kakine ahora busco el nombre pero la novela la pueden buscar Wild Soul y también hay una película muy similar que se llama Kamikaze Taxi que también trata de esta cuestión exactamente similar unos migrantes que vuelven a Japón con esta misma idea medio de venganza y después un escritor que va a centrarse muchísimo en esta que de hecho tiene un protagonista que es un descendiente de japoneses peruano pero vive en Japón el escritor Hoshino Tomoyuki escribió una novela lo puedo escribir en el chat tiene una novela que se llama Mesa Meyo Mingyo Utao Utao o la sirena abre los ojos y canta sirena algo por el estilo en donde el protagonista es un descendiente de de Nikes digamos viviendo aquí en Japón que cree que mató un niño así que es una novela muy muy interesante que recibe muchos premios también o sea que claramente es un tema que está desarrollándose para cerrar un poco tu pregunta abril perdón que lo extendí pero es un tema que claramente está muy muy en boga hoy en día es súper importante y yo creo que las investigaciones que se están haciendo al respecto de la migración y las condiciones trans pacíficas a través de la migración de Japón y Latinoamérica son sumamente importantes yo justamente estoy muy al tanto de lo que está escribiendo sobre esto solo que también quiero ofrecer una mirada que contemple otras cuestiones Doctora Tanaka ¿tienes otra pregunta? No, no, no tu mano digital todavía está levantada ok no te preocupes me acuerdo de algo que menciona la profesora Tanaka ahora que menciona la profesora Tanaka profesor Rosenberg si recuerdo haber leído un paper de la profesora Tanaka de una investigadora llamada Miriam Kingsberg que explica cómo estos investigadores que pusieron tanto énfasis en el rastreo de la historia antigua de los incas o de los mayas le dio cierta sensación a los japoneses o a los investigadores japoneses de revitalización del imperio entonces me acordé de lo que usted mencionaba recién a propósito de las comunidades nique y de derecha y cómo esta investigadora también vincula ese afán arqueológico o revisionista en estos términos con cierta reconstrucción de una idea de imperio perdón me acordé justo de lo que me decía Tommy si quieres preguntar algo gracias por la conferencia sabiendo que has estudiado y traducido varios poemas japoneses me gustaría saber si América Latina jugó un rol importante para algunos poetas en los años 80 gracias sí muchísimas gracias por la pregunta profesora Miura sí en la poesía también al igual que en la literatura yo creo que tiene que ver con esta idea del viaje sobre todo quiero decir esta idea de viaje de mochileros de hecho este mochilero va a incluir a poetas como por ejemplo Gozo Yoshimazu o sobre todo a Suga Keijiro que es un profesor y poeta con el que hicimos un evento en Perú recientemente y ellos van a tomar esta idea de viajar y conocer otras regiones del mundo como un modo de explorar justamente lo primordial y lo periférico en la literatura y en la poesía y sobre todo en la idea de encontrar un lenguaje poético primordial justamente que excediera o que fuera la esencia de la poesía o la esencia de la literatura eso va a ser el objetivo que tienen poetas como ya le digo Gozo Yoshimazu Tsuga Keijiro bueno a ver si me viene a la mente ellos dos por ejemplo pero si hay una búsqueda hay una excusa de Usa de Latinoamérica de este viaje de Mochilero por lo más primitivo primordial o como uno quiera llamarlo periférico por encontrar un discurso o un lenguaje poético que fuera justamente solamente poesía más allá de un montón de cuestiones también me acuerdo de Nanao Sakaki por ejemplo que va a tener muchísima influencia nosotros tenemos la tesis de maestría que hizo Yaskin yo la uso para una clase de hecho la tesis que hizo Yaskin Melchi sobre Nanao Sakaki también va a tener este acercamiento a las comunidades del sur de Estados Unidos o del norte de México y también va a haber una búsqueda de un lenguaje en la poesía un lenguaje que a la vez sea sencillo pero también de alguna manera primordial y que permite acceder a las diferencias culturales me parece también hay algo en ese poeta caminante viajero búsqueda de un lenguaje primordial que están viendo otros escritores como les acabo de mencionar Gracias Si no hay otras preguntas yo tengo algunas preguntas breves Matías que me gustaría preguntarte Si por favor me permites pues en algún momento bueno antes de tu presentación yo pensé que ibas a hablar de la generación de los 80 precisamente en Japón y pues tengo una una pregunta acerca de esto porque precisamente yo sé que es algo que mencionaste en el último diapositivo de tu presentación que probablemente vas a empezar a pensar un poquito más en esto a lo mejor es un injusto preguntarte ahora pero te quería preguntar esta generación que se ha llamado por algunas personas del Shinjin Shinri pues justamente ¿qué es el impacto de América Latina en esta literatura de esta generación de los 80 de algunas personas que por varias autoridades dentro de la Academia de Literatura en Japón piensan que son personas irresponsables que de hecho no crean literatura que realmente responde a las necesidades de la sociedad y todo lo demás pero si hay algún vínculo entre lo que ellos producen y América Latina que según tú fue algo muy importante y tengo otras preguntas pero si quieres responde a eso primero sí esta categoría de Shinjin doy o nuevos humanos literalmente nuevos humanos básicamente lo que viene a describir es una serie de digamos una nueva un nuevo tipo de personas que surgen luego de el mundo económico de Japón y sobre todo ya distanciados de la experiencia de la guerra para explicar sin embargo también es una categoría un poco amplia que no se sabe muy bien que describe a veces yo conozco investigadoras o más bien participó en una conferencia de una investigadora de Australia que se enfoca particularmente en esta categoría de Shinjin doy a veces también habla de una especie de nuevo humanismo se habla en términos positivos de Shinjin doy como un nuevo humanismo y se incluye por ejemplo a un escritor como Yusakuendo justamente o a veces a O inclusive dentro de estos nuevos humanos porque vendría a tener una mirada humanista nueva y positiva de su contexto intentan revisar su contexto con un cierto optimismo y sobre todo es una postura existencialista y humanista dentro de esta postura existencialista y humanista por supuesto el énfasis está puesto más en las comunalidades perdón comunalidades es en inglés en los parecidos que en las diferencias entre culturas o países entonces si va a haber un acercamiento mucho más grande con regiones como Latinoamérica u otras en esta búscula humanista por conectarse con los otros y bueno para OE y para OE por ejemplo y para Endo fue muy importante justamente Latinoamérica como yo les acabo de mostrar sobre todo para OE OE es un escritor que sigue escribiendo sobre México sobre Latinoamérica en su última novela Muerte por Agua menciona México también un apartado sobre México así que yo creo que está presente y sobre todo también empieza a ver en los 80 y también vinculada más bien a esta visión un poco más negativa de estos Shin Jin Rui que hoy inclusive a veces se lo usa este término como sinónimo perdón de milenial a veces también hay una en los 80 hay una gran producción de literatura digamos de género y popular en Japón digamos hay una gran gran producción de literatura de género y popular o Endo es un escritor de en este afán por novelas más bien de consumo también es que hay una gran conexión con estos nuevos hombres o estos nuevos jóvenes de la época del 80 y finalmente para mencionar otro ejemplo es el de Murakami Haruki Murakami Haruki es un escritor popular que vincula a estos nuevos humanos que está dentro de esta nueva generación que nació en la posguerra y para él también va a ser bastante importante Latinoamérica gran parte de su obra trata de Latinoamérica no sé si súper importante pero bueno va a ser un punto de referencia interesante por lo menos los escritores de esta época lo que van a hacer es mostrarse abiertos a a contactarse con Latinoamérica a leer sobre Latinoamérica a bueno a informarse un poco más sobre lo que es Latinoamérica yo creo que el interés a veces no es profundo y genuino pero que sí hay una constante referencia como curiosidad a veces no sé si se responde un poco ok otra pregunta muy rápida veo que tenemos otra pregunta ahí en el chat pero me sorprendió un poquito cuando estabas hablando de estas conferencias de la CEA y la proyección que aparentemente querían tener con los países en desarrollo no voy a usar el tercer mundo ni nada y específicamente pues y bueno las preguntas de Adrián también me hizo pensar más en eso hay algunos personas que dicen que personas como Kobayashi Takiji personas así que murieron en los años 30 que que eso como fue el tapón de la literatura proletaria entonces mi pregunta es había algún intento a vincular lo que estaba pasando en estas conferencias con algo así del socialismo de producción proletaria de cosas así o era algo totalmente aparte como un proceso de modernismo o modernización o algo así y no tan como vinculada como en el caso de Takiji con algo explícitamente proletaria socialista hasta leninista en algunos casos sí en primero en cuanto a la categoría de tercer mundo yo la usé porque es la que usaban estos escritores hoy en día yo hablaría del sur global hoy en día la academia cambia o de país en desarrollo etcétera y otras maneras de calificar esto en cuanto al vínculo específico con el socialismo todos estos escritores van a estar reivindicando constantemente la literatura proletaria de los 30 20 y 30 o anarquista a veces yo creo que hay y esto también lo describe muy bien Oguma Eiji una especie de confusión o mezcla constante entre ciertos movimientos de izquierda en esta época pero todos estos escritores que yo les mencioné o bueno la mayoría estaban vinculados al partido comunista afiliados al partido comunista o participaban activamente en la política de hecho J. Yoshie que fue el que participó en la conferencia original de de Bandung bueno él es un escritor que casi no se lee hoy porque la crítica lo ha casi olvidado por sus vínculos justamente con el comunismo y el socialismo otro escritor como yo les mencioné como Noma Hiroshi también era parte del partido comunista estuvo en prisión por eso también para mencionar a una mujer Tomía Mataeco también ella fue parte del partido comunista lo que yo veo es que hubo un acercamiento y estas conferencias acentuaron ese acercamiento hacia el socialismo y el comunismo o hacia otros sectores de la izquierda y también luego hubo un desencantamiento otro escritor que estuvo vinculado y que no tiene que ver con estos es Abe Cobo también es otro escritor que ha estado vinculado con la izquierda pero lo que da ahí también es un desencantamiento finalmente en los 60 fines de los 60 y todos los 70 de estas posturas de izquierda y específicamente con la política de izquierda y ahí es donde yo creo que se da muy claro este pasaje que explica muy bien Oguma Eiji de el partido político de izquierda las ideas políticas de izquierda a ciertas otras luchas a luchas más bien vinculadas con los géneros la etnia la raza porque justamente la decepción y el desencantamiento bueno plantean una cierta necesidad de adscribir a otro tipo de causas pero si hay una constante reafirmación de la izquierda en estos escritores y también una reivindicación de esos escritores que habían sido olvidados ya en los 30 o 20-30 pero no muy rápido pero no podemos decir que es la misma cosa que es literatura proletaria es otra reformulación de esto en un contexto distinto para empezar porque la izquierda quizás esto tiene que ser explicado un poco mejor pero la izquierda que están defendiendo sus escritores japoneses en la posguerra no es la izquierda proletaria del Stalin digamos es una izquierda justamente lo que están buscando es una alternativa distinta a la izquierda de la Unión Soviética y por eso el gobierno cubano se plantea como esto es lo que necesitábamos justamente es la alternativa a Estados Unidos pero también es la alternativa a la Unión Soviética ok perfecto pues les voy a leer rápido la pregunta que es un poco larga de Azuquena Capistrán dice yo tengo una duda hace unos días leí una entrevista que le hicieron a Tsutsui y este decía que le gustan y se identifican con escritores latinoamericanos sobre todo se refirió a José Donoso y a su obra El obsceno pájaro de la noche refiriéndose a que en Japón hay mucha censura sería de alguna manera voltear a ver a Latinoamérica con cierta aspiración de libertad y de no censura bueno para empezar muchísimas gracias por la pregunta Susana y me encantaría leer la entrevista no la conozco así que ya mismo te pido si me la envías pero sí claramente hay una hay una búsqueda si de ciertas hay cierta idealización hay cierta idealización en el lo que es Latinoamérica que no solo se da en el plano político a veces se da en el plano sexual por ejemplo yo mencioné el caso de Yukio Mishima Yukio Mishima es un en este diario que escribe sobre Brasil páginas y páginas describiendo los cuerpos de la gente bailando del carnaval sobre todo de hombres es un tema que él jamás hubiese escrito con tanta libertad capaz en sus novelas de la época de 1909 ahora yo no leí esta entrevista de Tsutsui pero sí hay muchísimos escritores japoneses que se vinculan al boom latinoamericano con esta idea de poder escribir de cosas que no pueden escribir de otra forma y me imagino que la referencia a Donoso también sea en estos términos así que yo creo que acuerdo con esta cuestión hay una escritora justamente que habla del fantástico japonés Susan Napier tiene un libro sobre el fantástico en donde ella explica que el vínculo con el boom latinoamericano y particularmente con el realismo mágico les permitió a muchísimos escritores japoneses hablar de cuestiones que no podían hablar o que se sentían incapaces de hablar dentro de los códigos literarios de su época claramente esto que está diciendo Tsutsui y su acercamiento hacia Donoso y hacia el realismo mágico el tuyo tiene que ver con este proceso que explica muy bien Susan Napier de cómo el fantástico japonés se nutrió de algunas cuestiones del fantástico latinoamericano para hablar de temas que no estaban en la literatura de su época no veo ni manos de arriba ni preguntas en el chat por lo tanto yo doy por cerrada esta sesión Matías un placer otra vez verte y escuchar estas ideas un poco polémicas que hemos visto a lo largo de la sesión de preguntas y respuestas y vamos a estar en contacto ya pronto muchas gracias a todos los que asistieron a esta presentación y nos veremos en el futuro próximo chau